¿Y eso? ¿Y eso qué mierda de burro? ¿Qué es eso? ¿Pagiro qué es? ¿Qué mierda de eso burro? ¿Cómo salí de arriba a la canoa? ¿Cómo parís la canoa? Callate, callate, callate Callate ¿Qué es eso burro? No lo vio, no sé qué No sé qué mierda es, Pagiro ¿Qué es eso, burro? ¿Qué? Está mirando, Pagiro ¿Estás acerqués más, Pagiro? ¿Qué es eso, burro? ¿Qué es eso, burro? ¿Qué mierda de ahí? ¿Cómo camina? Pero Pagiro Ahí se brinó ¿Qué es eso bize? ¿Qué chiquitito? Se brinó Pagiro Ah ¡Vamos a salir corriendo! ¡Aánd boleh Syria! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh!